Hoy volvió a sonar, sonar muchísimo más duro el asunto de Brenda Lozano en la mañanera. Y es que el amigo corresponsal, Hans Salazar, planteó por tercera ocasión, hay que recordar que la primera vez que se planteó la pregunta fue a través de nuestra compañera reportera, o sea, Celsin Juárez, Celsin Juárez levantó la mano, le dieron la oportunidad y preguntó, ¿qué pasó con Brenda Lozano? Dio lo que ustedes ya saben, el currículum o el ridículum de esta escritora, y pues bueno, ya ustedes saben qué fue lo que respondió el presidente, pero hoy por tercera ocasión se vuelve a hacer la pregunta y me parece que ya hay más claridad, pero vamos a escuchar, Quique Legorreta, qué fue lo que dijo el presidente, y ahorita le entramos, por favor, con las glosas. Sí, yo creo que en unos días más, pero sí está aceptada, incluso ya se hicieron propuestas, se están analizando de quiénes podrían ocupar ese cargo. ¿Considera que en este mes, por ejemplo, podríamos saberlo? Este mes, este mes, se tiene que resolver, es la dirección de cultura de la Secretaría y la representante de cultura de México en España, las dos cosas. Pues ahí está, Quique Legorreta, lo que respondió el presidente ya mucho más categórico, es un infortunio que no haya estado el canciller, ya se había retirado, pero él tenía que haber respondido, desde mi punto de vista, este cuestionamiento, y no hoy, sino ya desde hace rato. ¿Tú cómo ves, Quique? Pues mira, después de que diste a conocer en redes sociales lo que estaba ocurriendo con los agregados culturales en México y en las embajadas de nuestro país, pues quedó muy en claro que la situación debía de cambiar y debe de cambiar en todos los niveles, no nada más en el tema del gobierno federal, porque es evidente la situación de transformación que estamos viviendo en el país. Ahora, a partir de esa exposición y de ese reflector que tuvimos, o bueno, que diste a conocer en Twitter y que abundamos durante varios días más, aquí en los datos duros, pues expusimos la realidad y lo que estaba pasando, ¿no? Un personaje metido con el clan de los Krause, una persona que escribe en los artículos que ella crea en las revistas y contenidos que crean los Krause, pues es evidente que no podía estar aquí dentro de este grupo de mexicanos que tanto a nivel nacional como internacional buscan dar a conocer la transformación del país. A partir de ese hecho, pues es evidente que las cosas tenían que cambiar y por eso el presidente López Obrador tomó cartas en el asunto. Desafortunadamente tuvo que ser la presión social y la presión de las redes sociales para que surtiera efecto este cambio de Brenda Lozano, que hoy podemos dejar en claro que al menos aquí no tenemos nada personal contra ella, simplemente su trabajo y su ideología y su pensamiento pues va en contra de la cuarta transformación, que es algo que tanto se criticó y que tanto se juzgó aquí en el país, mi estimado Ricardo. La gente critica, los medios critican, pero bueno, no le dan voz a los que realmente están metidos en los temas. Y como bien dices, martes, mesa de martes aquí en los datos duros y en redes sociales nos escriben, por favor, Quique, Ricardo, ya presenten a las analistas más guapas de regeneración de todos los martes, por favor, ya que vengan y que estén aquí para hablar de todos los temas que causan controversia y efectivamente empezamos la mesa de análisis aquí en los datos duros y por supuesto, tenemos grandes invitadas como cada martes, estamos hablando de nuestra querida Melisa Cornejo. Melisa, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes otra vez y ya lista para entrar a las polémicas como siempre. Muchas gracias, Melisa, y también se suma a la mesa otra gran compañera y sobre todo analista política, nuestra adorada Sofía, Sofía Lameiro. ¿Cómo estás, Sofía? Muy buenas tardes. Hola, Quique, Ricardo, Meli, un gusto estar aquí con ustedes y también con toda la audiencia que nos ve. Y por supuesto, tenemos otro gran invitado aquí, mi estimado Ricardo, en la mesa de los datos duros, a nuestro querido padrino, por supuesto, ¿cómo no? Nuestro querido padrino Horacio Franco, Horacio Franco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola a todos, muy buenas tardes. Yo dije, ay, qué bonito que me dijeron belleza y bonita y todo lo demás. También lo eres, también lo eres, Horacio, también lo eres, eres hermoso. Muy alegado y muy honrado y bueno. Cuando vean los que sí son bonitos, digo yo. Todos somos guapos en esta mesa. ¿Qué te estoy haciendo yo aquí? Todos somos guapos en esta mesa aquí en los datos duros, excepto el maestro Ricardo Sevilla, que dice que no, que él es diferente. Así que, pues, bienvenidos, mi estimado Ricardo, con todo, porque los temas están candentes el día de hoy. Y quiero que pasemos al asunto de Brenda Lozano y quiero preguntarle, por favor, a Melisa Cornejo. Melisa, ¿tú cómo ves el asunto de Brenda Lozano? Brenda Lozano, pues, bueno, ya se sabe, se dio a conocer ahí la información que no era proclive ni a la Cuarta Transformación y era muy burlona de la figura del presidente. Sin embargo, sin ningún empacho, pues, aceptó este puesto que, de acuerdo con ella misma, le ofreció el propio canciller. Hoy se le vuelve a plantear la pregunta al presidente y el presidente dice, ya, ya me aceptaron, pues, digamos, la propuesta y en este mismo mes se va a dar a conocer quién va a estar ahí. ¿Por qué llegamos a este punto, Melisa? Bueno, pues, primero que nada, quiero hacer un comentario que tal vez no lo van a tomar muy bien algunas personas, pero desde el primer momento en el que sabes que el primer mandatario no está de acuerdo con tu nombramiento y que estás recibiendo todos estos comentarios por no ser afín al proyecto de nación que se está realizando, yo creo que era un buen momento para retirarse, aceptar que no era como el perfil que se estaba buscando, a pesar de que ya le habían ofrecido este empleo. Yo creo que era un buen momento para retirarse, estaba a tiempo, no lo hizo. Yo en días pasados hasta pensé que se iba a quedar nomás en eso, en una polémica y listo. Pero si no me equivoco, fue Hans, el compañero Hans, que le preguntó en la mañanera al presidente qué había pasado con este tema. Y ahí fue cuando el presidente dijo que estaban ya buscando a otra persona y que este mismo mes se iba a resolver esa cuestión. Entonces, yo creo que en este momento está en una situación muy complicada, Brenda, porque no solo es como no me quieren y están buscándome reemplazo, sino es un hecho. Se me va a encontrar reemplazo y voy a tener que salir casi por la puerta de atrás. Entonces, sí, es un tema ya como de toma de decisiones y de dignidad en este sentido. A mí me parece algo como muy duro. No sé si injusto, pero sí algo muy duro lo que está viviendo Brenda. Entonces, pues ojalá se resuelva sin mayor complicación y que ella pueda seguir con su carrera como escritora. Exactamente. Yo he leído por ella dos, tres cosas. Sí, exacto. ¿Tú no crees que esto empañe precisamente su carrera literaria? Tenía una carrera literaria, pues, más o menos, digamos, decorosa. Había gente que la reconocía como una voz literaria importante, relevante dentro de su generación. Escritora, digamos, relativamente joven, 40, 41 años. Y esto, ¿no crees que merme su figura en el ámbito literario? No, yo creo que para nada. Y espero no equivocarme, ¿no? Yo creo que al contrario. Hubo gente que se solidarizó con ella, que le mostró su apoyo. Incluso hay gente como yo que no la conocía. Y, digo, yo no tengo ninguna diferencia personal con ella. Yo podría incluso leer sus libros y disfrutarlos. Yo creo que es buena en lo que hace. Y hasta ahí no pasa nada, pues. Y nos podemos, podemos empatizar con ella y podemos mostrarle solidaridad en ese sentido de que continúe con su carrera como escritora y no pasa nada. Yo creo que hasta puede servirle en ese sentido de, como publicidad, vamos a decirlo, que está feo, pero podría usarlo de esa manera, ¿no? Para seguir adelante con su carrera. ...de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se fue el jefe de la diplomacia, se fue Jorge Fabricio Hernández, dejaron eso en un mar de polémica, salió a discutir el propio jefe de la diplomacia, hacer señalamientos con Carmen Aristegui, dijo que había existido misoginia, que había existido de parte de estos personajes, pues, un completo desorden. Y nunca hubo una postura del canciller y tampoco de la propia secretaría. Han estado callados. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Se tenía que llegar a eso? ¿O qué debió haber hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores y el canciller? Pues, primeramente, hay una cuestión fundamental cuando designamos, en especial en un país como tan polémico como suele ser España para las relaciones con México, hay que hacer como un análisis muy mesurado sobre quiénes estaban en los puestos de toda la representación mexicana en España. El caso específico de Brenda Lozano llama mucho la atención porque, considerando que el presidente tiene temas tan delicados con el gobierno español como es, por ejemplo, el tema de la disculpa pública por los crímenes de la conquista, pues, sería bastante ilógico pensar que alguien que no está de acuerdo con el presidente, pero sobre todo no está de acuerdo con el proceso de transformación, no está de acuerdo con nada de lo que se ha establecido de esta administración, pues, pudiera realmente representar o defender incluso este tipo de posicionamientos, ¿no? Lo que nos queda pensar es que probablemente si ella fuera realmente representante en España, pues, probablemente no tendría respaldo del gobierno mexicano sobre las muchas acciones que busca emprender en España, ¿no? Y esto es peligroso, pues, porque son relaciones que a veces tienden a hacerse delicadas y es necesario que se manejen con quienes tienen capacidades y sobre todo quienes entienden como todas estas detalles es que le interesa defender al gobierno mexicano, ¿no? Y, pues, ya mucho la atención también, pues, iba de agregada cultural, pero también es importante que hay cosas muy, muy relevantes para México que incluso como agregada cultural, pues, tendría ella que respaldar y defender y, pues, veíamos que no lo iba a hacer, ¿no? Sí llama mucho la atención que no haya acciones por parte de la Secretaría de Relaciones, pero me parece que fue más bien un atendemos a lo que resuelva el presidente porque obviamente el presidente tiene la última palabra y eso fue importante de acatar, ¿no? Y creo que eso es lo que están haciendo obviamente después del escándalo mediático y obviamente después de las renuncias de estos personajes, pues, obviamente ya no había mucho que pudiera decir la Secretaría de Relaciones Exteriores para cambiarlo, pero sí me parece... ¿Tú cómo ves, Sofía? Es decir, tres veces, tres distintos periodistas le plantearon la pregunta al presidente, nunca bajó el balón la Secretaría de Relaciones Exteriores ni el canciller, o sea, no han respondido absolutamente nada. Las tres preguntas se le han planteado al presidente, él las ha respondido en las tres ocasiones, tres periodistas distintos, tres medios distintos, ¿se tenía que llegar a eso? Creo que más que cambiar la estrategia o bajar el balón, me parece que sí estaban en modo cautela después de lo que había provocado en redes y en medios de comunicación, ¿no? Lo que sí yo nunca me pareció que fuera adecuado fueran los ataques personales que muchas veces le hicieron a esta chica, a Brenda, que muchos de ellos sí fueron, pues, creo que fuera de la medida, ¿no? Pero sí había muchos cuestionamientos que me parece que estaban fundamentados con todas las de cuestionarse, ¿no? El por qué estaba ahí, qué iba a hacer, todo esto, ¿no? Creo que la estrategia de la secretaría era, pues, esperar a ver cuál era la reacción del presidente y a ver si pasaba, ¿no? Lo cual también, pues, llama un poquito la atención porque me parece que, pues, ellos estaban más desconcertados que cualquier otra cosa, porque creo sí les generó un terremoto ahí en términos de qué iba a pasar, ¿no? Porque no solamente era el escándalo mediático, no solamente era la respuesta de las redes sociales y todo esto, sino también era después la caída en dominó de los representantes, ¿no? Creo que también que era así como que, uy, ¿qué hacemos, no? Y, pues, parece ser que el presidente fue cuando ya tomó las riendas, ¿no? Porque fue hasta la segunda pregunta que le hicieron que ya el presidente se enteró de todo el tema y realmente tomó un posicionamiento más crítico y fue cuando salta ya a la luz que él va a designar a una mujer que sí comparta los posicionamientos de la Cuarta Transformación. Gracias, gracias, Sofía. Coincido, Horacio, en que después de estos posicionamientos que planteamos, yo los planteé, ustedes lo saben, en la red social hice un hilo hice preguntas que no tenía nada que ver con el asunto de la misoginia, ustedes pueden verlo, fueron cuestionamientos muy claros, ¿quién la designó? ¿por qué la designó? ¿quién es el responsable? Y estos son los posicionamientos, digamos, ideológicos de ella, ¿no? Esto es lo que escribe y esta es su postura. No respondieron, yo arrobé a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al casiller, nadie respondió, hicieron mutis. Yo insisto, Horacio, no arrastraron a Brenda y ella misma se dejó arrastrar a este océano en redes sociales donde, como dice Melisa y donde dice Sofía, pues bueno, fue prácticamente rodeada de pirañas en lugar de, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, arroparle, decirle, mira, te ofrecemos disculpas y continúa en tu camino por otro lado, en otro sitio, ella misma, decir, yo no me presto a esto porque tiene, sabemos, una carrera literaria consolidada, relevante, ¿por qué se habrá expuesto ella o dejado exponer pues por esta gente que no la avaló, tampoco en la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Cómo evalúas este tema, Horacio, ya para pasar a otro? Mira, yo siento que ella no pudo ser avalada por Enrique Márquez porque Enrique ya tenía, finalmente al haberse disculpado o al haberlo renunciado o al haber, más bien renunció, no se disculpó, renunció al puesto que tenía, que por cierto yo estaba ahí en otra, en otra comisión de diplomacia cultural que lideraba él y también la secretaria Frausto y nada más nos hemos reunido dos veces, o sea, de veras muy, muy, o sea, muy poco sustancial y sustanciosa esa comisión, pero bueno, yo creo que también de, yo creo que Enrique Márquez ¿Qué comisión era, Horacio? Se llama Comisión de Diplomacia Cultural, además había gente muy disímbola, ella también estaba, estaba Sari Bermúdez que es la, ya te comenté la vez pasada que es la, la que estuvo al frente del Consejo Nacional para Cultura y las Artes en tiempos de Fox, estamos, estamos gente muy, muy, este, era muy plural, es muy plural, todavía no nos dicen que ya no, gracias, pero bueno, no hemos trabajado como, como debíamos haber trabajado. Horacio, Horacio, déjame exaltar esto, pero en la comisión, en esa comisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores ¿está Sari Bermúdez? Sí, claro que sí, yo lo, yo se lo cuestioné a la misma Alejandra, yo le dije, bueno, ¿qué hace Sari aquí? yo ya te había comentado lo que Sari Bermúdez, este, bueno, su función, a mí lo que me hizo fue terrible, pero, aparte de todo, bueno, cada quien puede nombrar, cada funcionario puede nombrar a quien se le dé la gana, a mí no me importa, yo trabajo como trabajo y yo, con panistas o con perridistas o con pristas, este, puedo tener una relación diplomática de colaboración, no por ser panistas o no por ser perridistas o no por ser lo que sea, no, me voy a llevar mal con ellos, aunque no piense como ellos, una de las más grandes, este, de las más grandes atribuciones que tiene la política correcta es finalmente poder llegar a un diálogo con gente que piensa diferente que tú, ¿no? Entonces, no me interesa eso, lo que sí es que, bueno, finalmente cada quien nombra a quien quiera, pero pues no nos hemos reunido como deberíamos, yo creo que teníamos una misión muy buena, a pesar de la pandemia, de seguir promoviendo y seguir aportando ideas a la cuestión cultural en las relaciones internacionales que tiene México, lo lamento mucho y espero que se vuelva otra vez a reunir esta comisión, pero bueno, hablando sobre Márquez, Márquez ya renunció, Márquez ya no está ahí, o sea, ya no tiene quien apoye este nombramiento y yo siento que el canciller, lástima que no estuvo hoy cuando Hans Arzal le hace la pregunta al presidente en la mañana era porque estaba lloviéndola, pero en un momento dado sí es importante que Marcelo Ebrard dé un poco ya una respuesta que todos deseamos saber, ¿no? Porque además, pues el presidente ya dijo, ¿no? Sobre cuál es el perfil que él quisiera para una para una mujer indígena como representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores en España, que es una coyuntura hoy por hoy muy importante que todos apoyamos esa coyuntura, pero que como te dije también la vez pasada, tiene que ser una persona preparada y que reúna los requisitos para poder ser una gestora cultural como México merece y Max, perdón, en estos momentos en España, porque obviamente pues la situación con hoy por hoy con lo que pasó la semana pasada con este aborto de partido Vox español que viene aquí a propiciar un escándalo y un terror en la cuestión de la opinión pública para el PAN que obviamente no todos los PAN son de ultraderecha, etcétera, etcétera. O sea, lo importante es aprovechar esta coyuntura para finalmente como lo hizo también la Secretaría de la Ciudad de México, digo, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum al haber propuesto o al haber ya dicho que la estatua de Colón se iba a remover de su lugar, no, no se iba a destruir, se iba a remover para poner de una mujer indígena.